Una vez más, miles de católicos vestidos con trajes regionales, acompañados de sus hijos vestidos de Juan Diego, participaron en la peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe, misma que partió del Parque Hidalgo y terminó en la catedral de la ciudad. Algunas personas iban gritando porras a la patrona de México, otros cantaban el himno en su honor y otros más solamente iban caminando mostrando así su fe y amor por la morenita del Tepeyac. Cabe recordar que estas procesiones iniciaron desde el pasado 1 de diciembre, en la que diversas familias y comercios participaron, para de esta manera agradecer las bendiciones que han recibido por parte de la Virgen durante este año. En el Parque Juárez se apostaron fotógrafos con sus imágenes para retratar a las familias y así dejar un recuerdo impreso de este momento, además que con esto los artistas de la lente esperan tener un aumento en sus ingresos. Con esta peregrinación se da paso a las posadas, las cuales inician el próximo 16 de diciembre y culminan con la cena de Nochebuena y así dar paso a la Navidad para después prepararse para la llegada del 2015 y terminar con la celebración del Día de Reyes, situación que reactivará la economía del municipio, la cual se ha visto afectada a lo largo del año. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo